Hola, soy Oscar Aliste de Dinamarca, soy de Chile y actual caster de la LLA. Mis primeros pasos como relator comenzó por una cosa muy loca, estamos hablando 10 años atrás, quizá más. A un amigo mío no le corría uno de los juegos, que en ese entonces era el Portal 2. Junto con Rafa fue que a nosotros sí no funcionaba y nos pusimos a grabar jugando para mostrarle el juego. Lo subimos a YouTube, a la gente le gustó, le gustaron nuestras reacciones como lo hicimos y eso eventualmente empezó a avanzar, a evolucionar a lo que sería en un futuro ser caster de la LLA. Yo conocí League of Legends por Rafa y resulta que Rafa me dijo no, 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 mira, me cambié dos o tres clases de la universidad por este juego. Tienes que probarlo, lo vale, lo vale. Porque debo ser, aquí me sincero, a mí no me gustaban los MOBA. Dije bueno, démosle la oportunidad, vamos a probar. Y ahí lo probé y estaba completamente equivocado. El juego era buenísimo, o sea, literal. Creo que dormimos como cuatro horas, nos despertamos y seguimos jugando. Malísimos los dos, obvio, pero bueno, la cosa es que así entré yo a League of Legends. Yo estudié Ingeniería Civil Informática en la Católica. Cualquier cosa que pensara en un futuro puede ser bueno era un salto de fe. Pegué un salto de fe diciendo, me gusta lo que estudié, sí, pero no es lo que me apasiona. El tomar pico y pala y ir rompiendo camino, ¿no?, para forjar el propio, es algo que en cualquier momento podía fallar. Entonces decidí sacrificar el poder, tener un futuro prometedor en eso, a dedicarme a castear. Porque era la oportunidad que yo decía, no, no va a ocurrir dos veces en la vida. Yo creo que no hay nadie en este rubro, sobre todo desde la vieja escuela, que no haya sacrificado cosas para llegar donde estaba. La primera partida que narré fue una partida random, literal. Me puse a expectar la partida de más en lo alto que había en ese momento. Y me acuerdo que era un shock. La narré, como pude, a la vida, y la subí a YouTube. Y la gente le encantó el relato de una partida en español. Con Rafa, de hecho, ahí nos dimos cuenta de que esto, oye, parece que le gusta, o sea, parece que no lo hacemos tan mal. Y efectivamente, eso fue como el primer impulso. Yo creo que si eso no hubiese pasado, tal vez hoy en día no me hubiera dedicado. Cuando partí mi camino, junto a Rafa, Saurus y más, no existía nada, literalmente nada. YouTube no streameaba, Facebook Gaming no existía, no había nada de eso, absolutamente nada. Y el siguiente gran paso, ya hablando de manera muy profesional, fue cuando Raios decidió hacer los propios servidores de Latinoamérica. Porque ahí tuve el primer acercamiento, me llegó un mail, me llamaron literalmente Bruno Search. Él se acercó, nos preguntó qué nos parecía, qué tal si queríamos hacer esto en serio, hacerlo más grande, más profesional. Y bueno, obviamente, qué nos van a decir, era el sueño, ¿no? Hay una cosa que yo creo que me ha marcado a lo largo de toda mi historia, desde el colegio, yo creo, desde que era muy chico, y es la amistad. Hay un dicho que me marcó y me lo dijo un profesor de la universidad, me acuerdo, que decía, solo avanzarás más rápido, pero con amigos llegarás más lejos. Y en mi caso, yo creo que es el ejemplo claro. O sea, desde el principio de este proyecto, yo nunca lo pensé como, ah, voy a narrar solo y quiero crecer solo. Pero siempre fue, Rafa, vamos, tal vez no tendré demasiados amigos, pero los que tengo, yo creo que podría confiar 100% en ellos. Por un lado, eso yo creo que suma y nos hace como darnos cuenta que no solo él, sino que todos mis compañeros, todo el elenco de trabajo, la gente que está detrás de cámara, en fin, te va apoyando y ayudando en crear los proyectos que nos ha llevado a lo que somos el día de hoy. La verdad que yo creo que sin ellos no podría haber estado acá. La primera vez que me subí a un escenario con más de 10.000 personas fue en el Movistar Arena. Nos presentaron por primera vez, no se veía el fondo porque nosotros subimos al escenario, las luces nos enfocaban de frente y yo no podía ver bien el público. Ni ahí yo creo que me paralicé como cuando nos empezaron a vidurar los nombres en el Gran Arena México. 20.000 personas, estadio lleno. Es una de las pocas peces donde no tenía palabras, no sabía qué decir, quedé impresionado. Si me dicen, mira, tú pide y se te concederá, me encantaría hasta el último día dedicarme a narrar. Es algo que me apasiona, es por lo que he sacrificado todo y es por lo que día a día vengo, la paso bien, conozco gente, el público, mis compañeros trabajos, la producción, en fin, me encanta. Es a lo que yo me dedicaría hasta el último día. Me veo con canas casteando, la verdad que lo veo difícil, siendo franco, pero sería genial, sería increíble. En el fútbol, en otros deportes pasa, por ejemplo. Pero si no, si es que no llega a ser eso, me encantaría dar ese paso al costado. Ya hay nuevas promesas, seguro la habrán más en el futuro y ellos tienen que tomar el protagónico. Me encantaría que eso ocurriera. Y yo dedicarme más a la parte de gestión, producción, nuevos talentos, prepararlos. Todos los años que desarrollé la escena creo que tengo el conocimiento para transformarlo y invertirlo en las futuras y nuevas promesas y sería genial también dedicarme a eso. A mí me encanta el equipo de trabajo que se ha forjado el día de hoy. Venir a trabajar, yo no lo diría como tal, es literal, venir a pasarlo bien con amigos, que es algo muy importante para mí. Y bueno, la verdad que me siento orgulloso de formar parte de este equipo de trabajo. Tienen mucho futuro, son potencialmente muy, muy, muy buenos. Y me imagino que este recién es el comienzo de algo que será mucho más grande en el futuro. Y cuánto me hará, ¿qué veremos? ¡Veremos! ¡Gigi!